País de los demonios, doce horas desde el intento de asesinato. Xion suspiró. Las cosas no iban como ella había planeado. Cuando terminó la cita anoche, pensó que podría dormir tranquilamente. En cambio, uno de sus guardias la había despertado en medio de la noche. Se había frotado los ojos y estaba a punto de morder al guardia cuando un kunai pasó por el ojo derecho del guardia. El tiempo se había detenido en ese mismo momento. El cerebro de Xion tardó un poco en ponerse al día, pero una vez que lo hizo, gritó, ¿qué esperas? Inmediatamente, cinco guardias corrieron hacia ella y tomaron posiciones defensivas. Apareció un sexto guardia y se la llevó, más adentro del palacio. Mientras Xion corría con el guardia, escuchó al asaltante gritar un jutsu. No tuvo que volver la cabeza para saber que uno de los guardias había sido incinerado. Mientras corría hacia el palacio, pudo escuchar el aliento del otro guardia. Acababan de doblar una esquina hacia su habitación principal, estaba demasiado cansada anoche, así que durmió en una de las camas secundarias, cuando el asesino apareció frente a ella y su guardia. El guardia luego se paró frente a Xion y sacó su katana. El asesino sonrió y también desenvainó su katana. El duelo que siguió fue uno en el que Xion sabía que el guardia estaba en serios problemas. Cuando el atacante estaba a punto de dar el golpe mortal, apareció Naruto y detuvo la katana con su kunai. Xion no podría estar más emocionada de que Naruto estuviera allí. De repente, el guardia la levantó en brazos y la llevó a la habitación segura. Pasarían horas antes de que la costa estuviera despejada. Después del intento, tuvo que consolar a la aldea y contarles el destino final de esos guardias. El recuento de esa noche fue de 27 guardias muertos y unos 3 heridos. Esos guardias ya estaban recibiendo atención médica, pero Xion sabía que sin la ayuda de Naruto, posiblemente podría haber muerto esa noche. Esos asesinos eran de primera categoría. Desafortunadamente, el que Naruto había herido gravemente murió antes de que pudiera llegar al hospital. Con todo, no fue un buen día para ser Xion. Suspirando una vez más, se levantó de su asiento y caminó hacia el balcón. Los bosques alrededor de su aldea no habían cambiado, pero Xion sabía que los bosques tenían tanto peligro y que muchas personas podrían estar escondidas allí. Se despertó de su visión cuando se abrieron las puertas de su palacio. Temiendo otro ataque, Xion agarró el kunai oculto que Naruto le dio después del ataque y se lo arrojó a la persona. Un sonido agudo la hizo girar la cabeza y vio el kunai alojado en la pared del fondo, a unos 7 centímetros de la cabeza de su mensajero. Para su crédito, el mensajero no se cagó en los pantalones, pero cuando habló con Xion, su voz tembló un poco. Señora, mensaje de Konoha. Xion arqueó una ceja. Esto fue totalmente inesperado. En este momento, no esperaba nada de Konoha, desde el destierro de Naruto. Tomando el mensaje de él, Xion agradeció al hombre y lo envió de nuevo a su puesto. Desenrollando el pergamino, Xion se sentó en su escritorio nuevamente, memorizando el contenido de lo que estaba en dicho pergamino. La tienda ninja del país de los demonios, no consiguió mucho negocio. Seguro que obtuvieron suficientes ganancias para mantenerse a flote, pero aparte de la solicitud ocasional de Maskuna y Shuriken, la tienda realmente no recibió ningún pedido especial. Demonios, para el hombre detrás del mostrador, fue un día muy lento y no parecía que fuera a estar ocupado pronto. Por eso fue una sorpresa cuando el hombre detrás del mostrador escuchó sonar su campana. Al levantar la vista de su revista, se sorprendió al encontrar al chico de cabello rubio que estaba saliendo con su gobernante. Aclarándose la garganta, dijo sí, ¿en qué puedo ayudarlo? Para crédito de Naruto, actuó como el perfecto caballero que hizo en sus muchas citas con Xion. Me preguntaba si tienes alguna katana canalizadora de chakra. El hombre lo pensó por un minuto. No creo que tengamos ninguno actualmente en stock, pero puedo realizar un pedido y llegará en dos o tres días. Naruto asintió. También me preguntaba si tienes katanas, kodaiichis, espadas y guadañas normales. El hombre asintió. Ahora sé que tenemos algunos de esos en stock. ¿Cuántos le gustaría? Siete de cada uno, respondió Naruto. El hombre se detuvo. ¿No es demasiado para ti? Naruto negó con la cabeza. No te preocupes. Puedo pagar por todo. También me gustaría seis bolsas de kunai y shuriken y sesenta kunais y seiscientos shuriken. El dueño de la tienda estaba completamente atónito. La cantidad que el hombre estaba comprando era asombrosa. Sume todo junto con su pedido de una espada de canalización de chakra, el precio se acercó a un millón de Ryo. Sacudiendo la cabeza, el hombre fue a la parte trasera de la tienda a buscar los diversos artículos. Mientras el hombre traía todas las cosas, Naruto caminó por la tienda. El lugar también vendía algo de ropa shinobi, que para Naruto sería útil cuando él y Amarante, Mayumi, Ayaka, Natsuki, Rei y Sayuri comenzaran a entrenar. La razón por la que Naruto quería entrenarlos era porque tenía zen ellos, al igual que su antigua aldea tenía zen él. Tenía zen que tendrían éxito y se convertirían en grandes ninjas. También tenía la extraña sospecha de que todos tenían algún tipo de afinidad elemental, si el color de su cabello era una indicación. Aún así, sería bueno saber qué tipo de afinidad podría ser. El dueño de la tienda regresó, lo que provocó que Naruto dejara de buscar ropa adecuada y pagara sus artículos. Para sorpresa del vendedor, el total se acercó a un millón de Ryo, pero Naruto lo pagó como si fuera algo normal. Naruto luego salió de la tienda, mientras el dueño de la tienda tenía lágrimas de anime cayendo de sus ojos. El dueño iba a tener una cena saludable esta noche. Bosque, a varias millas del país de los demonios. En un claro, Amarante, Mayumi, Ayaka, Natsuki, Rei y Sayuri estaban todos de pie. Cada uno había sido llamado por sus tutores, o en el caso de Sayuri y Amarante, el orfanato les había dicho, que vinieran al claro del bosque para recibir un entrenamiento especial. Amarante y Mayumi estaban hablando junto a un lago. Ayaka, Natsuki y Rei estaban practicando trepar a los árboles, mientras Sayuri dibujaba en un blog de notas, usando un lápiz que alguien había donado al orfanato. Cada uno se preguntaba quién les enseñaría y qué les iba a enseñar. De repente, hubo un destello naranja brillante y Naruto se quedó allí, con las manos en los bolsillos. Inmediatamente, todas las chicas se detuvieron y se pararon frente a Naruto. Aunque todos conocían a Naruto, solo Amarante y Sayuri habían visto a Naruto fuera del entrenamiento, ya que le encantaba visitarlas a ambas en el orfanato. Naruto sacó las manos de los bolsillos y las dobló. Así que probablemente se estén preguntando por qué las llamé aquí chicas. Todos asintieron. Bueno, decidí hacer un entrenamiento diferente para ustedes, chicas. Aún recibirán el entrenamiento regular con los demás, pero cuando estemos a solas, las entrenaré en algunas artes diferentes. Naruto luego sacó seis hojas de papel. Estos son papeles de afinidad elemental. Aquí, cada una de ustedes tomen uno. Todas las chicas tomaron un papel. Simplemente envíen algo de su chakra al papel y podremos ver cuál es su afinidad. El viento corta el papel por la mitad, el rayo hace que tu papel se arrugue, el agua moja tu papel, el fuego hace que tu papel estalle en llamas y la tierra hace que tu papel se desmorone en polvo. Todas las chicas asintieron y enviaron algo de chakra a través de los papeles. Como era de esperar, la afinidad de Amarante era el viento. Va a ser más fácil enseñarle, ya que ella también posee mi afinidad, pensó. Girándose hacia Mayumi, Naruto vio que su papel estaba mojado, lo que indica que su afinidad era el agua. Miró a Ayaka y todo lo que vio fueron las cenizas de su papel. Ella es una usuaría de fuego. Luego, sus ojos se posaron en Natsuki. Su papel estaba arrugado, lo que indica una afinidad por el rayo. Creo que podría enseñarle el Chidori. Rei fue la siguiente y su papel se había convertido en polvo, lo que indica una afinidad con la tierra. Cuando sus ojos viajaron a Sayuri, vio que la mitad de su papel se había desmoronado. La otra mitad estaba mojada. Una afinidad duro, pensó, sorprendido por el descubrimiento. Sin mencionar que ella tiene la base del lanzamiento de Mokuton. Sacudiendo la cabeza, Naruto atrajo toda la atención de la chica hacia él. Ya que todos conocen sus afinidades ahora, me gustaría que practicaran caminar sobre el agua y trepar a los árboles. Trabajaremos en sus ejercicios de Chakra hoy y recuperaremos sus diferentes tipos de Jutsus elementales en aproximadamente 3 horas y media. Naruto luego se alejó, dejando que las chicas hicieran sus ejercicios. 4 horas después. Regresamos al claro para ver a todas las chicas encorvadas, todas se encontraban sin aliento. Todas habían estado practicando caminar sobre el agua y trepar árboles hasta el punto que su control de Chakra era perfecto. Todas se habían detenido hace unos 30 minutos, esperando que Naruto regresara. Queriendo conocer a las demás, Amarante inició una conversación con Sayuri. ¿Crees que va a volver? Amarante le preguntó a Sayuri. Sayuri se encogió de hombros. Honestamente, no lo sé. Solo lo he conocido un par de veces, así que no conozco sus tendencias. Mayumi decidió unirse a la conversación. Es un poco extraño. No sabemos nada sobre Naruto-sensei, pero él sabe casi todo sobre nosotras. Es desconcertante, por decirlo menos. Rei también agregó sus propios dos centavos. Honestamente, no puedo leer a nuestro sensei. Cuando Mayumi, Ayaka, Natsuki y yo lo conocimos, parecía irradiar este tipo de poder. Pero aparte de eso, sabemos tanto como ustedes. Ayaka fue la siguiente. Me gusta lo que nos está haciendo. Todas recuerdan que dijo que creía que podíamos ser grandes ninjas. No escatima en gastos para entrenarnos. No me sorprendería si inventara algunos jutsus geniales para él y para nosotras. Natsuki fue la última. Parece que todos tenemos algo que compartir. Pero como solo ha pasado una semana desde que conocimos a Naruto-sensei, tendremos que mantener nuestras opiniones sobre él hasta que lo conozcamos mejor. Todas asintieron y continuaron conversando sobre otros temas. Sin que ellas lo supieran, Naruto se había estado escondiendo en los arbustos alrededor del claro, y había regresado 30 minutos antes. Realmente le tocó el corazón que Amarante y su compañera ninja confiaran tanto en él. Les prometo a todas ustedes que recibirán el mejor entrenamiento que puedo ofrecer. Decidido a mostrarse, ya que sus pies comenzaban a adormecerse, las saludó a todas. Veo que ustedes han dominado la caminata sobre el agua y la escalada de árboles. Todas las chicas asintieron. Bueno, dije que entrenaríamos con nuestros elementos cuando regresara, pero también haremos algo más en el proceso. Dicho esto, Naruto inmediatamente desenrolló un pergamino de sellado, lo activó y lanzó el pergamino al aire. Un momento después, hubo una bocanada de humo y todas las armas que Naruto había comprado esa mañana se derrumbaron. Hubo tanto que reí, Mayumi y Ayaka fueron derribadas. Ignorando sus miradas de sorpresa, Naruto dijo ahora tomen cualquier arma que consideren adecuada. Solo recuerden cuando digo esto, elijan un arma con la que se sientan más cómodas. Todas las chicas se levantaron y se acercaron a las armas. Les tomó unos 20 minutos, pero Naruto vio que todas las chicas tenían un arma que creían que les quedaba. Amarante había optado por dos Kodaichis, Mayumi y Rei con espadas simples y Ayaka, Sayuri y Natsuki con katanas simples. A cada una también se le habían dado las bolsas que Naruto había comprado. Cada una recibió 10 Kuna y 100 Shuriken. Atando sus nuevas armas a sus espaldas, todas las chicas miraron a Naruto de nuevo. Comenzó Naruto. Ahora, la razón por la que quería que tomaran armas era porque les enseñaré el arte del Kenjutsu. Yo mismo soy un principiante, pero cada una de ustedes luchará contra alguien más mientras yo hago sparring con mi clon. Empezaremos en dos minutos. Dicho esto, Naruto creó un clon y se colocó en una posición, su katana de práctica sostenida en un estilo de agarre inverso mientras su clon la sostenía en el estilo normal. Inmediatamente, las chicas se dividieron en grupos. Amarante se había ido con Sayuri, Mayumi fue contra Ayaka y Rei optó por luchar contra Natsuki. El aire estaba silencioso y quieto mientras el duelo de práctica estaba a punto de comenzar. Hasta el último ninja que había allí estaba muy asustado, pero si uno miraba de cerca, esa persona podía ver un fuego de determinación en los ojos del ninja. Un pájaro, posado en uno de los muchos árboles de la zona, alzó el vuelo de repente. Con esa señal, comenzaron los duelos. Con Shion, dos horas después de que comenzaran los duelos. Shion se frotó las manos arriba y abajo de la cara, cansada a cada minuto. Ya era bastante malo que tuviera que lidiar con el papeleo relacionado con los guardias muertos, pero había terminado de leer el mensaje que le habían escrito desde Konoha. En el mensaje, Konoha ahora había entrado en la carrera del matrimonio arreglado. Le habían ofrecido a uno de sus civiles más ricos para que fuera su hombre. Ella acababa de escribir una respuesta justo después de la última oración, cortésmente, no sé si se puede ser cortésmente después de múltiples rechazos, rechazando nuevamente la oferta. Lo que no haría yo solo para irme a dormir ahora mismo, pensó. Escuchó las puertas de su palacio abrirse y suspiró. ¿Por qué la gente no puede dejarme en paz? Se quejó. La persona resultó ser el mismo mensajero que casi había matado esta mañana. Poniendo su rostro real, Shion le habló al mensajero. ¿Otro mensaje? El mensajero asintió. Este es de Zuna, señora. Shion suspiró. Espero que sean buenas noticias. Tomando el pergamino, se despidió del mensajero. Una vez que dicho hombre se perdió de vista, desenrolló el pergamino y lo miró. Querida sacerdotisa Shion. Lamento mucho estar escribiendo esto, pero nos ha llamado la atención que un ex shinobi de Konoha podría dirigirse a su aldea. Su nombre es Uzumaki Naruto y es un querido amigo mío. Si hace una parada en su aldea, busque la manera de detenerlo para que pueda recogerlo. Es triste que Konoha haya perdido a su shinobi más poderoso junto con su ciudadano de mayor confianza. Me gustaría llevarlo con Zuna y convertirlo en un shinobi de Zuna. Solo para hacerle saber, nos hemos retirado de los matrimonios arreglados. Creo que el Daimyo del País del Viento finalmente recibió el mensaje después de tu última respuesta. Shion sirvió un poco de la posdata. Todavía recordaba la carta. Uno de los guardias había entrado cuando Shion arrojó la propuesta contra la pared, abollando tanto la pared como la propuesta. El guardia, después de superar su conmoción, le preguntó si podía hacer algo para ayudar. Shion negó con la cabeza y le dijo al guardia que volviera a su puesto. El guardia se fue, pero no antes de recoger el pergamino y esconderlo en su armadura. Más tarde, Shion había comenzado a escribir otra respuesta cuando el mismo guardia entró y le entregó algo. Preguntándose qué era, Shion había mirado al guardia, solo para que él sacudiera la cabeza y se fue inmediatamente después. Shion la abrió y tuvo que cerrar la boca con fuerza antes de estallar en carcajadas. Era la foto de uno de los guardias y estaba mostrando su trasero a una cámara. Algunos guardias incluso habían ido tan lejos como para tomar un utensilio de escritura de tinta negra y escribir cosas obscenas en la imagen. Decidiendo que esto podría hacer entender el punto, selló la carta con la imagen y se la envió al Daimyo del Viento. Aparentemente, funcionó, pensó Shion. Sin embargo, frunció el seño. ¿Si Gaara tiene una idea de que Naruto está aquí, quién más sabe o tiene una idea de dónde está Naruto? Shion se despertó de sus pensamientos cuando uno de los nuevos guardias entró corriendo por la puerta. Inclinándose sobre una rodilla, el guardia dijo «Señora, hemos detectado una gran cantidad de energía proveniente del noreste de nuestra posición. ¿Quiere que investiguemos?» Shion pensó por un momento. «No, déjalo estar. Estoy seguro de que no es nada serio». El guardia asintió. «Por supuesto, mi señora». Con eso, el guardia salió corriendo por las puertas. Shion suspiró y miró hacia el noreste, donde sabía que Naruto y los demás estaban entrenando. «¿Qué estás haciendo exactamente ahí fuera, Naruto?» Shion murmuró y esperaba que Naruto no estuviera haciendo nada demasiado extremo. De hecho, era mucho más extremo de lo que Shion se atrevía a imaginar. Con Naruto, tres horas después de que comenzaran los duelos. Naruto estaba acostado de espaldas en el claro, respirando con dificultad. «Dios, eso fue duro», pensó. Dándose la vuelta sobre su estómago, Naruto miró a las chicas. Todos ellos estaban fuera de combate, cada uno con algún tipo de lesión, aunque nada demasiado grave. Sus diversas katanas de práctica, kodaiichis y espadas, todas colocadas alrededor de sus pies, rotas por la mitad. Naruto soltó una pequeña risa. Parece que todas salieron. Cada una de las chicas tuvo un poco de dificultad para comenzar el entrenamiento, pero después de 30 minutos, cada una había dominado sus armas y las batallas comenzaron en serio. El propio Naruto había roto su katana después de dos horas y media de lucha constante. «Ugh, nunca pensé que aprender Kenjutsu pudiera ser tan difícil», pensó. «Sobre todo, estoy volando por el asiento de mis pantalones, entrenando a estas chicas en este arte». Después de otros tres minutos, Amarante comenzó a levantarse. Sin embargo, todavía tenía poca energía y solo pudo voltear donde su estómago miraba hacia el cielo. Miró a Naruto y sonrió Sensei, comenzó, «¿Sí?». Amarante parecía estar reflexionando sobre sus palabras. «Finalmente», preguntó «¿Por qué lo haces?». «¿Por qué nos estás entrenando?». «¿Recuerdan lo que les dije antes de empezar?». Amarante asintió. «Esa es mi razón. Creo que ustedes se convertirán en increíbles shinobis. Con el entrenamiento adecuado, pueden superar a mi antiguo maestro». Amarante miró a Naruto con curiosidad, pero decidió dejar el asunto. En cambio, preguntó «¿Podrías enseñarme algunos jutsus de viento?». Naruto la miró tontamente. «¡Claro, supongo!». «¿Pero quieres descansar un poco?». Amarante asintió y continuó. «Dijiste que creías en nosotras y crees que podemos convertirnos en mejores shinobi». «Bueno, quiero aprender algunos jutsus de viento». Naruto asintió y se puso de pie, aunque un poco lento y con muchos gemidos de sus músculos. «Vamos, entonces. Tengo suficiente chakra para enseñarte un movimiento». Amarante se puso de pie también, con la misma lentitud que Naruto. «Ahora, el que te voy a enseñar es del estilo viento, jutsu bala de aire. Es una técnica muy simple y que no drena demasiado chakra. Cuidado con mis manos. Voy a hacer esto muy lento». Naruto luego hizo las señas con las manos, haciendo cada una lentamente para que Amarante pudiera ver. Después de unos cinco intentos, le pidió a Amarante que lo intentara. Amarante hizo las señas, pero tardó un poco en recordar el orden correcto. «Parece que lo entendiste», dijo Naruto. «Ahora quiero que lo pruebes». Amarante asintió. «Hizo las señales», gritó estilo viento, jutsu bala de aire y soltó una enorme bala de aire. Dicha bala destrozó y destruyó árboles en una línea recta de unos 30 metros. La cantidad de ruido también despertó a las demás y querían aprender algunos de sus jutsus elementales. El sudor de Naruto cayó. «Quizás no fue tan buena idea enseñarle a Amarante un futon jutsu», pensó. Konoha, tres horas antes de la medianoche. La mayoría de los vendedores dentro del pueblo estaban cerrados, pero un restaurante de barbacoa seguía abierto, aunque solo había una persona allí. Haruno Sakura se sentó en uno de los reservados, mirando su té ahora frío. Habían pasado varios minutos desde que entró en el establecimiento, pero su mente no estaba más clara cuando entró. Ella se había seguido haciendo dos preguntas. «¿Por qué?», murmuró una y otra vez. «¿Por qué fuiste desterrado, Naruto? ¿Dónde estás ahora?» Una y otra vez, las preguntas parecían venir. Sakura seguía mirando su té mientras una lágrima salía de sus ojos. Realmente fue un momento triste para Sakura. Por un lado, su enamoramiento se había ido y ahora su ancla se había ido. Básicamente no tenía a nadie. Mientras estaba sentada allí, Sakura también pensó en otra cosa. «Realmente ya no siento nada por esta aldea». Su salvado analítico también comenzó a funcionar. «Sé que no iría a Asuna. Eso causaría complicaciones. Cualquier otro lugar está demasiado lejos o no lo suficiente. Fue necesaria una patada brutal de Iner Sakura para que finalmente Sakura se concentre en una ubicación. Volvió a ella un recuerdo, uno de una puesta de sol, de ella parada junto a Rogle y dos rubios, un hombre y una mujer, hablando y la mujer rubia haciéndole una pregunta al hombre rubio. Una promesa hecha entre los dos. Finalmente, todo hizo clic y Sakura supo dónde estaba Naruto. El país de los demonios. Golpeando algunas facturas y una propina, salió corriendo del restaurante. Tenía que hacer algunas maletas. Medianoche. La señora. Haruno estaba viendo algunas operas cursis en su televisor. Otro acababa de terminar cuando llamó a su hija. «Sakura, tu cena se está enfriando». No hubo respuesta. «Sakura». Cuando no recibió respuesta, se levantó del sofá y se dirigió a su habitación. «Será mejor que este no sea uno de sus estados de ánimo», pensó la señora. «Haruno». Se notaba que esto no era algo nuevo para la mamá de Sakura. La señora. Haruno llegó a la habitación de su hija y llamó una vez. «Sakura». Ninguna respuesta vino de la puerta. La señora. Haruno probó la perilla y vio que la puerta no estaba cerrada. Calmando su respiración, la mamá de Sakura entró en la habitación. El sitio que la recibió fue sorprendente hasta el día de hoy. Toda la habitación estaba vacía. El armario estaba vacío de ropa y su mesita de noche también estaba vacía. La señora Haruno entonces notó un pedazo de papel pegado a la pared con un cuna y cogió la carta con mano temblorosa, la abrió y la leyó. Dejó caer la carta, se llevó las manos a la boca y corrió tan rápido como pudo hacia la torre de locaje. No es necesario decir lo que estaba escrito en el papel. Puertas de Konoha. Sakura reajustó su mochila y revisó su equipo una vez más. «Parece que estoy lista», pensó. Luego se quitó el hiato y lo miró. Solo una última cosa por hacer. Sacó un cuna y de su bolsa de armas, rascó el símbolo de la hoja y dejó caer su yate. Luego tomó cápsulas de su bolsa, usó su fuerza mejorada de chakra para lanzarlas lejos, luego salió de Konoha por las puertas. «Debería llevarme al menos una semana y media a toda velocidad para llegar al país de los demonios», pensó. Dicho esto, saltó a los árboles y comenzó su viaje. Sin que ella lo supiera, cuatro sombras la seguían. Con las órdenes de su maestro de eliminar cualquier amenaza a Konoha, comenzaron a seguirla. Con el aullido del aire nocturno, comenzó un nuevo capítulo sobre la vida de Arunosakura. No sabía que cambiaría mucho más. Bosque al sureste del país de los demonios, una semana y media después de la deserción de Sakura. En un claro del bosque, todo está en silencio. El sol de la mañana había salido así a horas y los pájaros ya habían despertado a todos. Es tranquilo por decir lo menos. Entonces, de repente, se escuchó un choque de metal contra metal cuando dos personas estaban en medio de un duelo. Cambiando de estocadas y golpes y parando como locos, ambos combatientes se encontraron de nuevo. A medida que disminuyan la velocidad para recuperar el aliento, vemos que es Uzumaki Naruto y su estudiante de cabello plateado, Amarante. Los dos habían estado haciéndolo durante la mayor parte de tres horas, cada uno negándose a ceder. Por supuesto, este era su método de entrenamiento, tratando de vencer al otro en una demostración de resistencia y velocidad. Hasta ahora, Naruto los ha ganado todos, pero Amarante no se desanimó. Ella, junto con las demás, había ido creciendo en fuerza, velocidad y resistencia. Su Kenjutsu también había mejorado a saltos y todos ellos también habían aprendido al menos varios nuevos Jutsus elementales. Amarante sonreía. Este entrenamiento ninja realmente valió la pena, pensó. Saltando hacia arriba para evitar un corte de la katana de Naruto, enfundó sus Kodaichis, corrió a través de cinco sellos y gritó estilo de viento espadas giratorias. Naruto dio la vuelta y corrió a través de diez sellos estilo de viento corriente de aire envolvente. Maldita sea, pensó Amarante. Cuando su Jutsu golpeó a Naruto, las espadas de aire desaparecieron en el escudo, lo que protegió a Naruto. Naruto aterrizando sobre sus talones, Amarante desenvainó sus Kodaichis y cargó. Naruto sonrió, sacó su katana, cambió a la empuñadura inversa y cargó también. Ambos procedieron a un combate de Kenjutsu, cada uno dándolo todo. Amarante esquivó el corte de Naruto y empujó su Kodaichi izquierdo en dirección al corazón de Naruto. Naruto sonrió, sacó su mano izquierda y pudo redirigir su Kodaichi para evitar su corazón e incluso su hombro. Amarante reaccionó rápido y saltó hacia atrás. Re-evaluando la situación, hizo un sello cruzado. Jutsu clones de sombra. Un clon apareció justo al lado de Amarante y tanto el clon como el real cargaron contra Naruto. Para su crédito, Naruto sonrió. Por supuesto que usaría un clon de sombra, pensó. Les había enseñado a todas el Jutsu y aunque las chicas no podían crear tantos como él, eran capaces de crear una cantidad decente, entre 30 y 50, dependiendo de la cantidad de chakra que usaban. También explicó los efectos secundarios del uso de clones de sombras. Todas se lo tomaron en serio y nunca crearon más de 20. Todas están creciendo más rápido de lo que imaginaba, reflexionó Naruto. Sé que se convertirán en grandes ninjas. Saltando hacia atrás desde un corte al cuello, enfundó su katana y corrió a través de 15 signos con las manos estilo de viento. Águila voladora. Amarante maldijo de nuevo. ¿Cuántos Jutsus tiene el Sensei? El Amarante real pudo evitar el ataque, pero el clon quedó atrapado en el ataque y desapareció. Amarante acababa de aterrizar cuando sintió el frío acero apoyado contra su cuello. Luego escuchó la voz de su Sensei. Sede, dijo Naruto. Al ver que no podía cambiar esto, Amarante asintió. No te desánimes, mi flor, dijo Naruto. Estás mejorando cada día. Amarante negó con la cabeza. No lo suficiente para vencerte. Naruto rió entre dientes. Como dije, no te desánimes. No estoy buscando que me ganes, aunque sería bueno verte hacer eso. Quiero verte mejorar, no importa lo poco que te parezca. Tu Jutsu casi colapsa mi escudo. Como tal, creo que podría enseñarte otro Jutsu de viento. Naruto hizo 23 signos y Amarante pudo memorizarlos y copiarlos. Con un asentimiento, ambos regresaron con los demás. Todos necesitaban descansar un poco. Por hoy, sin que ellos lo supieran, todas sus vidas cambiarían para siempre. País de los demonios. Shion estaba sentada en su silla, revisando el informe de tráfico de ayer. Suspirando, lo dejó, frotándose los ojos. Nada más que el comerciante habitual aquí o allá, pensó. Nada había cambiado mucho entre ella y Naruto, aunque habían salido en más citas, cada una terminando con un beso y una despedida del dios rubio. A pesar de que a Shion le gustaban estos, le encantaría aún más si Naruto alargara el beso, si las manos de Naruto viajaran un poco más hacia el sur, si Naruto. Shion se sonrojó. Me estoy convirtiendo en una pervertida, se preguntó. Estaban listos para otra cita esta noche y Shion tenía la sospecha de que tenía que iniciar el beso si las cosas iban más lejos entre ella y Naruto. Hasta ahora, había sido demasiado tímida, pero eso no molestaba a Naruto. Bueno, ahora parece que voy a tener que dar un paso adelante para mi rubio. Shion escuchó las puertas de su palacio abrirse. Entró Mayumi corriendo, uno de los aprendices de Shinobi de Naruto. Llevaba un suéter azul, a pesar del calor afuera y se inclinó frente a Shion. Shion sonrió. Sabes que no tienes que hacer eso Mayumi. Mayumi sonrió si no me inclinara a Shion-san, me volvería como Naruto. Aunque ahora que lo pienso, puede que no sea algo tan malo. Shion se rió. Tienes razón en esa parte. Entonces, ¿qué tienes que informar? Nuestro entrenamiento ha ido más rápido de lo que predijimos, respondió Mayumi. Naruto es un sensei increíble. Shion asintió. Entonces, ¿dónde está Naruto ahora? Hasta donde yo sé, todavía se estaba entrenando cuando nos envió de regreso, respondió Mayumi. Shion frunció el seño. Seguro que era bueno para Naruto estar entrenando, pero tuvo que correr al suelo para hacerlo. Tal vez lo mencione en nuestra cita de esta noche. Sacudiendo la cabeza para aclarar sus pensamientos, Shion despidió a Mayumi y se recostó en su silla. Aquello estaba resultando un largo día para ella. Shion no podía evitar la sensación de que algo andaba mal en su país y dañaría a su gente y a su novio. Lo que no sabía era que los problemas estaban llamando a su puerta y que Naruto sería el que la abriría. Camino forestal, tarde. Corriendo por el bosque, Haruno Sakura estaba cansada. Había corrido intermitentemente durante la mayor parte de 10 días, usando píldoras de soldado y su propia determinación de llegar al país de los demonios. Nos tomó un poco menos llegar al país de los demonios la primera vez, pensó. Estoy realmente fuera de forma. Pero aún así, Sakura sabía que estaba cerca. Pasaron más de 10 minutos cuando Sakura vio las puertas de la aldea. Suspiró mucho y bajó al camino de tierra. Ajustándose la mochila una vez más, comenzó a caminar hacia la puerta. Los dos guardias de la puerta vieron a Sakura y comenzaron a caminar hacia ella. Sin que ambas partes lo supieran, un grupo de soldados se escondía en las sombras de los muchos árboles y bosques de la zona. Cuando vieron a Sakura caminar por el camino, tomaron medidas. Todos ellos surgieron de las sombras y arrojaron shuriken a Sakura. Solo años de ser un ninja salvaron a Haruno Sakura ese día. Había escuchado el susurro de las hojas detrás de ella, envió un poco de chakra a sus manos, se dio la vuelta y golpeó el suelo, enviando rocas por el aire. Las rocas pudieron bloquear a todos los shuriken que se dirigían hacia ella. Sakura miró al ninja que había aterrizado a unos metros de ella. Esos no son ninjas andu, aunque tienen el símbolo de la hoja ensuciates, pensó. A juzgar por su experiencia y ejecución, estos ninjas están por encima del chunin, pero no tan fuertes como un hounin. Los dos guardias estaban lejos de estar inactivos, ya que uno se volvió hacia el otro y dijo llama a los demás. Parece que Konoha está aquí. El otro asintió y comenzó a correr de regreso a las puertas. Uno de los ninjas que vio esto, lanzó un kunai, que perforó la pierna izquierda del guardia, cerca del ligamento cruzado anterior del hombre. El hombre gritó de dolor y se cayó. El otro guardia desenvainó su espada y se puso en posición. Se volvió para mirar a Sakura. Parece que vinieron después de ti. Sakura asintió. ¿Tienes otros guardias en camino? Sacudió la cabeza. Solo puedo esperar que alguien escuche tu golpe y que manden a buscar a las personas adecuadas. Sakura asintió y adoptó su postura de taijutsu. Ojalá. Con Naruto y su ninja. Mientras Sakura golpeaba el suelo, Naruto y su grupo estaban disfrutando de su almuerzo en uno de los restaurantes. Mientras Naruto miraba entre su grupo, no pudo evitar sonreír. Todos ellos se habían destacado en el estudio de que ninjutsu y su ninjutsu también era de primera categoría. Incluso llegaron tan lejos como para ser su propio ninjutsu, que también era de primera categoría. Aunque Naruto sabía que se convertirían en buenas kunoichi, nunca esperó que sobresalieran tanto en poco tiempo. Naruto se despertó de sus pensamientos cuando escuchó un choque contra la puerta principal. Naruto y su grupo inmediatamente miraron al guardia mientras se levantaba del piso y corría hacia Naruto. Señor, parece haber algún tipo de disturbio en las puertas principales. Naruto parecía incrédulo. ¿Qué tipo de disturbio? No lo sé exactamente señor, respondió el guardia. Pero algunos ciudadanos escucharon un gran terremoto y hemos perdido el contacto con los dos guardias de la puerta. Naruto entró en su proceso de pensamiento. Los terremotos no ocurren naturalmente por aquí. Solo hay dos personas que pueden causarlos. Naruto inmediatamente colocó algunos billetes en la mesa y se volvió hacia el guardia. ¿La persona tiene cabello rosado? Los informes han indicado que hay una mujer de cabello rosa. Naruto se volvió hacia su grupo. Cojan sus armas. Todos asintieron y se alejaron del restaurante. Naruto sacó un pergamino, se mordió el pulgar y pasó la sangre por el sello. Su katana canalizadora de chakra apareció de inmediato, enfundada en su funda. Después de atar la katana en diagonal a su espalda, escuchó a los demás regresar, con sus diversas armas atadas alrededor de sus cinturas. Naruto asintió. Vámonos. Con Sakura. Sakura saltó hacia atrás, fallando por poco un jutsu de fuego que una de las fuerzas me había disparado. Simplemente, no le estaba yendo bien. No había podido golpear a uno de los ninjas y el guardia que la había ayudado yacía muerto, atravesado por no más de cinco shuriken. Sakura respiraba con dificultad y le ardían las piernas. Las fuerzas me sabían esto y todos ellos solo habían estado usando jutsu de fuego de bajo rango. Pero Sakura podía verlos ahora, caminando tranquilamente hacia ella mientras el líder mismo preparaba un jutsu. Sus piernas se sentían como plomo y ya no tenía fuerzas para saltar fuera del camino ni suficiente chakra para siquiera realizar un kawarini. Ella bajó la cabeza, esperando el final. Lo único que lamento es que nunca pude volver a ver la cara de Naruto. Una sola lágrima se formó en sus ojos. El líder había terminado sus sellos, gritando, estilo de fuego. Flor de llamas del Fonix. Estilo de tierra, jutsu lanzamiento de cabeza de pascua. Estilo de agua, jutsu muro de agua. Estilo de fuego jutsu bola de fuego. Estilo malera. Pared con cerradura de malera. Estilo relámpago. Escudo del conductor. Cuando las flores de fuego llegaron a Sakura, se llamaron cinco jutsus simultáneos. Lo siguiente que supo Sakura fue que fue eclipsada por cinco chicas jóvenes, todas con varias armas atadas a la cintura. La del cabello rubio habló primero. Maldita sea, ese jutsu era fuerte. Casi derriba mi jutsu. Sí, respondió la del cabello verde. Estos tipos no son presa fácil. Las demás asintieron y se enfrentaron a las fuerzas invasoras. Sakura solo pudo mirar con asombro mientras ambas partes se miraban fijamente. Esos jutsu estaban muy bien hechos, pensó. Nunca había oído hablar del jutsu tierra y rayo que usaban esas chicas. Incluso tienen una usuaria del elemento malera. ¿Qué diablos está pasando aquí? Sakura se apartó de sus pensamientos cuando aparecieron otras dos figuras. Una era una niña y tenía el pelo largo y plateado que le llegaba hasta la mitad de la columna. Llevaba un kimono de batalla plateado y tenía dos kodahichis en las caderas. El otro era alto, más alto que ella por lo menos 10 centímetros. Llevaba una camiseta negra y pantalón negro medianoche. Su katana estaba fuera y el hombre la empuñaba en el revés. Cuando Sakura miró hacia arriba, vio un cabello dorado puntiagudo adornando su cabeza. Ella jadeó y se quedó sin habla. Naruto sonrió. Nunca pensé que te vería de rodillas, Sakura-san. Sakura solo sonrió, no teniendo la fuerza suficiente para golpear a Naruto. Antes de que pudiera agradecerle, Naruto dijo. Guardias, lleven a Sakura al pueblo y déjenla descansar. Tenemos que ocuparnos de esto. Sakura miró detrás de ella y vio a dos guardias. Ambos agarraron cada uno de sus brazos y comenzaron a escoltarla al pueblo. Sakura volvió la cabeza hacia Naruto y dijo buena suerte. No necesitamos suerte, respondió Naruto. Pero gracias de todos modos. Una vez que Sakura se perdió de vista, Naruto se volvió así a las fuerzas invasoras. Al ver que eran cuatro, se volvió así a sus alumnas. Yo me enfrentaré a uno, ustedes encarguense de los otros tres. ¿Entendido? Todas asintieron. Dispersar. Todos, incluidas las fuerzas de raíz, se dispersaron en diferentes partes de los bosques circundantes. La pelea realmente había comenzado para Amarante y el resto. Con Amarante y Sayuri, noreste del país de los demonios. Cuando el ninja de raíz aterrizó en el suelo, se enfrentó a la chica de cabello plateado y a la chica de cabello esmeralda. Sin perder tiempo, el ninja corrió y al mismo tiempo hacía sellos de mano y gritó estilo de agua. Jutsu pistola de agua. Las propias Amarante y Sayuri también hicieron sellos, ambas gritando al mismo tiempo. Estilo de viento. Gran avance, suitón. Estilo de agua. Disparo. Combinado con el jutsu de viento de Amarante, el jutsu de agua de Sayuri superó el jutsu del ninja de raíz y provocó un pequeño cráter donde chocaron los jutsu. El ninja de raíz maldijo. Sacando su espada corta, cargó contra ambas chicas, con arrogancia evidente. Por su parte, Amarante sacó sus kodaichis y Sayuri desenvainó su katana y cargaron así a el ninja de raíz. Todas ellas habían cambiado armas de canalización de chakra hace tres días. Cuando Naruto les preguntó por primera vez al respecto, todas se negaron, pensando que Naruto no tenía dinero para pagar todas sus armas. Para su absoluta sorpresa, Naruto ya las había comprado después de su primer día de entrenamiento. Solo en este caso, trajo el metal más duro que conocían, para que las espadas no se rompieran. Volviendo a la batalla, el ninja de raíz balanceó su espada, apuntando a la sección media de Sayuri. Amarante bloqueó el corte con su kodaichi izquierdo mientras Sayuri balanceaba su katana directamente hacia el cuello del ninja de raíz. El ninja se agachó, sacó un kunai y trató de apuñalar a Sayuri en el cuello. Sayuri vio esto y sacó su propio kunai de su bolsa de armas. Cuando los dos kunai sonaron, Amarante pateó al hombre en el estómago, enviando al ninja de raíz de regreso. Aprovechando el impulso de la patada de Amarante, el ninja de raíz se levantó del suelo y dio un vuelco. Mientras estaba en el aire, el ninja hizo señales de mano gritando, estilo de agua Jutsu bala colmillo de agua. Amarante brilló a través de sellos de mano y gritó estilo de viento. Daño por presión. Los Jutsu chocaron, anulándose entre sí por su igual fuerza. Sayuri estaba lejos de estar inactiva, gritando estilo de tierra. Deslizamiento de tierra. Esto era absolutamente ridículo en la mente del ninja de raíz. Pensó que sería una victoria fácil, pero ambas chicas habían sacado un impresionante Jutsu y la de cabello esmeralda tenía dos afinidades. Saltando a un lado para evitar el Jutsu de tierra, haciendo 25 señales con las manos y gritó estilo de agua. Catarata trascendente. Tanto Amarante como Sayuri se miraron antes de saltar hacia atrás para evitar la caída de la cascada. Parece que dejó de jugar, pensaron ambas. Sin embargo, él no es el único que tiene Jutsus poderosos. Plantando sus pies firmemente en el suelo, Amarante pasó por 20 señales con las manos mientras Sayuri pasó por 29. Estilo de viento. Gran tornado. Estilo de agua. Hola violenta. El ninja de raíz maldijo de nuevo. Antes de que pudiera preguntarse a sí mismo dónde aprendieron todos estos Jutsus, tuvo que apartarse del camino, evitando por poco ambas técnicas. Sin embargo, esto lo dejó completamente abierto al otro Jutsu de Sayuri, que había comenzado después de realizar su técnica de agua. Formó el último sello de manos y gritó estilo madera rabia de los bosques. Alrededor del ninja de raíz, los bosques comenzaron a cobrar vida. Las raíces comenzaron a brotar de los muchos árboles alrededor del área y comenzaron a asustar al ninja. ¿Qué demonios son estas cosas? Pensó, con el miedo evidente en su rostro. Recobró el sentido cuando una de las raíces de los árboles lo agarró por la pierna, lo levantó y lo tiró con fuerza al suelo. La cabeza del ninja golpeó el suelo con un crujido repugnante, su caneo aplastado por el impacto. Amaran te miró a Sayuri. No importa cuántas veces te haya visto usar ese Jutsu, me asusta muchísimo. Sayuri rió. ¿Y? Tu Jutsu asusta a Naruto. Estoy segura de que el mío solo te asusta. A Ayaka y Rei parece gustarles. Amaran te negó con la cabeza. Vamos, tenemos que encontrar al resto. Quizás podamos ayudarlas. Sí, respondió Sayuri. ¿Podrías ayudarme un poco? Esa última técnica me quitó mucho chakra. Amaran te asintió con la cabeza, tomó a Sayuri entre sus brazos y saltó a los árboles restantes. Con Mayumi y Ayaka, al noroeste del país de los demonios. Estilo de fuego Jutsu llamas del sabio Fénix. Estilo de agua formación Muro de agua. Mientras Amaran te y Sayuri luchaban contra el estilo de aguda del ninja de raíz, Mayumi y Ayaka estaban luchando contra el estilo de fuego del ninja de raíz. La pelea había durado varios minutos y cada ninja solo mostraba Jutsu de nivel medio abajo. Ayaka se paró junto a Mayumi y sonrió. ¿Crees que esa cosa débil es lo suficientemente buena para derrotar a Mayumi? Ella cuestionó. Bueno, déjame mostrarte cómo se supone que funciona una técnica de fuego real. Ella puntuó su declaración con sellos de mano y gritó estilo de fuego, Jutsu llamarada del Fénix. Ayaka luego sopló un chorro de fuego que se transformó en un Fénix brillante. El Fénix luego desplegó sus alas que produjeron una luz brillante y cegaron al ninja de raíz. Mientras el ninja se frotaba los ojos, Ayaka destellaba a través de siete posiciones de mano y gritaba estilo de fuego. Llama aplastante. Mayumi también hizo sellos de mano y gritó estilo de agua Jutsu estallido de agua. Ambos Jutsus chocaron con el todavía aturdido ninja de raíz, tirándolo sobre su trasero. La técnica del agua le había quitado el aire mientras que la técnica del fuego destruyó su ropa y derritió la armadura debajo de dicha ropa. Sacudiendo la cabeza para aliviar el dolor, trató de ponerse de pie, solo para ser derribado nuevamente por otro Jutsu de agua cortesía de Mayumi. Realmente se estaba enojando. Estaba siendo golpeado por unas malditas preadolescentes aquí. Si viviera, nunca podría tragarse esto. Por supuesto, nada de esto se mostró en su cara, habiendo sido entrenado para ser nada más que un caparazón sin emociones. Corriendo a través de sellos de mano, gritó estilo de fuego Jutsu llamas del sabio Fénix. A pesar de que ambas chicas pudieron esquivar las bolas de fuego entrantes, ambas habían sido distraídas por el Jutsu, permitiendo que el miembro del ninja de raíz volviera a ponerse de pie. No queriendo perder la oportunidad, se enfrentó a Ayaka primero con su espada corta. Saltando lejos del deslizamiento horizontal por cortesía del ninja de raíz, Ayaka no sacó su arma, optando por Taijutsu. El ninja de raíz se sorprendió al ver a la joven optando por Taijutsu en lugar de Kenjutsu, pero no se estaba quejando. Si quiere morir tan rápido, que así sea. Marcó su pensamiento con una barra vertical, perdiendo a Ayaka por un par de centímetros. Ayaka sonrió de nuevo. Vamos, sé que al menos puedes hacerme un rasguño. Otro golpe del ninja de raíz falló, lo que provocó que Ayaka se riera. Supongo que no. Ah, y por cierto, adiós. El ninja de raíz parecía confundido hasta que le clavaron una espada en el corazón por detrás. Girando su cabeza, vio a la joven de cabello azul sonriéndole y agarrando la espada que lo había matado. ¿Cuándo qué? Eso era todo lo que pasaba por la mente del ninja de raíz antes de que cerrara los ojos, muerto para el mundo y para las dos chicas que estaban a su lado. Mayumi habló primero. Bueno, eso fue demasiado fácil. Ayaka asintió. Vamos, pongámonos al día con el sensei y el resto. Mayumi asintió y desapareció, yendo al suroeste. Ayaka pronto la siguió después de quemar el cuerpo del ninja de raíz. Con Natsuki y Rei, al suroeste del país de los demonios. Natsuki y Rei estaban en la pelea de sus vidas. Mientras que Amarante y los demás se habían enfrentado a los ninja de raíz de nivel medio de Chunin, estaban frente al ninja de raíz de nivel Hounin con poca experiencia en su rango por lo que todavía no era tan fuerte ni experimentado como un Hounin de elite. La pelea se había desarrollado al mismo tiempo que las otras peleas, pero ambas chicas habían sido golpeadas con Jutsus de rayo separados. Los Jutsus les habían causado un daño considerable dejándolas en cierta desventaja durante poco más de 3 minutos. Afortunadamente para ambas, el otro se había puesto a la defensiva, protegiéndose hasta que pudieran volver a ponerse de pie. Sin embargo, el ninja de raíz estaba lejos de estar bien. Había sido golpeado por 2 Jutsus de rayo cortesía de Natsuki y 3 Jutsus de tierra de bajo nivel de Rei. A pesar de que no le dolieron tanto, la gran cantidad de golpes le habían afectado. Esto fue evidente por el esguince de pie que tenía junto con algunas costillas rotas. Armándose de valor, gritó estilo de rayo onda de choque. Natsuki se paró frente a Rei y gritó estilo de rayo. Bloqueo magnético. Después de que los 2 Jutsus de rayo chocaran, Natsuki estaba protegiéndose a ella y a Rei, Rei y gritó estilo de tierra. Dragón de tierra. El miembro de Rei se esquivó el misil terrestre entrante, formó sellos de mano y gritó estilo de rayo. Destrucción del trueno. Natsuki una vez más se paró frente a Rei y pudo absorber el ataque. Sin embargo, su Jutsu defensivo se encendió, dejando a Natsuki respirando con dificultad y casi sin chakra. Natsuki se volvió hacia Rei. ¿Te queda algo de chakra? Rei asintió con la cabeza. Suficiente para usar ese Jutsu. ¿Puedes cubrirme un poco? Sí, puedo, respondió Natsuki. Se puso de pie, todavía respirando con dificultad. Hizo 9 sellos de mano y gritó estilo de rayo. Barrera ilusoria. Mientras Rei comenzaba los diferentes signos, Natsuki se paró frente a ella, lista para interceptar todos y cada uno de los Jutsus y ataques físicos. El ninja de Rei frunció el seño. Sea lo que sea lo que estén planeando, no puedo dejar que lo termine. Sacó su espada corta y cargó contra Rei. Natsuki pudo interceptarlo y el miembro de Raíz recibió un shock. Maldiciendo, saltó hacia atrás, reevaluando su situación. No puedo disparar ningún Jutsu de rayo. Ella simplemente lo absorberá. Kenjutsu y Taijutsu también están fuera de discusión ya que puede sorprenderme si la toco. Creo que la mejor manera es esperar hasta que se le acabe el chakra. Con eso en mente, gritó estilo de rayo oscuridad falsa. Natsuki maldijo. A pesar de que todos sus escudos de rayos podían absorber una parte de los Jutsus de Raiton, todavía no era lo suficientemente fuerte como para absorber todo el Jutsu de rayo. Tenía que seguir reforzando su escudo con chakra, que solo drenó su suministro ya menguante de la energía que tanto necesitaba. Echó una mirada a Rei. Parecía que casi había terminado. Tan pronto como Natsuki terminó el pensamiento, Rei gritó estilo de tierra ira de la tierra. Alrededor de Rei, un terremoto había comenzado en una escala mucho más fuerte que el chakra mejorado de Sakura. La tierra misma se dividió, revelando algo que quedaría grabado en la mente del ninja de Raíz para siempre. Era casi como si toda la tierra se hubiera dividido y cuando el ninja de Raíz miró hacia abajo, él también cayó al oscuro abismo. No hubo palabras entre las dos chicas mientras observaban cómo se cerraba el agujero. De repente, Rei comenzó a caer hacia adelante, el cansancio grabado en su rostro. Natsuki hizo todo lo posible por sostenerla. Escuchó el susurro de la hierba detrás de ella y cuando se volvió para mirar, vio a Yaka y Mayumi, ambas luciendo un poco peor por el desgaste. Natsuki habló primero. ¿Pudieron matar a los invasores? Ambas asintieron. Sí, no fue demasiado duro. ¿Qué le pasó a Rei? Está exhausta, respondió Natsuki. Tenía que usar ese jutsu. Ambas jadearon. Cuando usó ese jutsu de antes, Ayaka comenzó, casi cae inconsciente. Lo sé, respondió Natsuki. Vamos, ayúdame a llevarla a la aldea. Creo que Amarante y Sayuri se dirigen hacia el sensei. Ambas asintieron y Mayumi tomó a Rei mientras Ayaka ayudaba a Natsuki a salir. Naruto les había enseñado a trabajar en equipo y ahora era el momento de poner ese trabajo en equipo a prueba. Las próximas semanas seguramente lo probarían. Con Shion. El bullicio de la aldea se perdió para Shion mientras corría hacia las puertas. Había recibido noticias sobre una persona herida y había salido corriendo de las puertas de su habitación. Flanqueada por cuatro guardias, tenía las puertas en la mira. Dos guardias llevaban a una joven de cabello rosado, una persona que Shion reconoció como Sakura. Una inspección más cercana arrojó que Sakura estaba sufriendo de agotamiento puro y había al menos varios cortes en su cuerpo. Volviéndose así a los guardias, dijo. He oído lo que ha sucedido, pero quiero subversión de los hechos. Luego se volvió así a los otros guardias. Llévala al interior de uno de los hospitales cercanos al templo. Nuestro mejor médico está en camino. Cuando los guardias pudieron levantar a la ahora inconsciente Sakura, su mirada se volvió así a los guardias de la puerta. ¿Dónde está Naruto y su grupo ahora? Preguntó, temiendo la respuesta. Fueron a enfrentarse a unos ninjas enemigos que la seguían, respondió uno de los guardias. Nos dijo que la lleváramos a la aldea. Asintiendo con la cabeza, se volvió así a los muchos árboles que rodeaban su aldea. Será mejor que regreses con vida, Naruto, pensó. De lo contrario, iré al más allá y te patearé el trasero. Con Naruto, al sureste del país de los demonios. En contraste con las otras batallas que habían tenido lugar, la batalla de Naruto había sido realmente tranquila. De hecho, ninguno de los combatientes se había movido de su lugar, cada uno perfectamente contento de mirar al otro. Aún así, era realmente extraño que ninguno se hubiera movido ni un centímetro. Los vientos seguían aumentando, haciendo volar el cabello de Naruto sobre sus ojos. De repente, el viento dejó de moverse y Naruto ya no pudo escuchar la batalla de sus propias ninja. Solo espero que hayan podido ganar, pensó. Esa fue la señal para que tanto el líder del escuadrón de Raíz como Naruto comenzaran su batalla. Ambos sacando sus armas, Naruto usó el viento para mejorar su velocidad y fue capaz de sorprender al ninja de Raíz con un rápido corte. La herida no era profunda pero obligó al ninja de Raíz a retroceder varios pasos. Sin embargo, Naruto no estaba dispuesto a dejar que se recuperara, gritando estilo de viento, corte de Aeolus. El ninja de Raíz lo miró conmocionado. Solo años de entrenamiento le permitieron recuperar sus sentidos y saltó, evitando por poco el jutsu del viento. Naruto tenía más trucos bajo la manga, sin embargo, y gritó estilo de viento. Disturbio de los vientos Naruto estaba lejos de terminar. Creando un clon de sombra, el verdadero Naruto gritó, estilo de viento. Daño por presión, mientras que su clon gritó estilo de viento. Gran avance. Maldita sea, pensó el miembro de Raíz. Pudo evitar dos de los jutsu de viento, pero el tercer jutsu lo hizo retroceder. El miembro de Raíz usó chakra para plantar sus pies en el suelo para evitar que lo mandaran más atrás. Luego gritó estilo de fuego. Jutsu gran bola de fuego. Esto está empezando a ponerse interesante, murmuró Naruto. Rápidamente disparando hacia un lado, Naruto cargó la naturaleza del viento en su katana y gritó estilo de viento. Lágrima del viento celestial. Luego cortó su espada horizontalmente, liberando el viento reprimido. El ninja de Raíz se agachó y estaba a punto de gritar un jutsu cuando escuchó a Naruto gritar, parte de la espada. Danza de las estrellas. Maldijo, agachándose una vez más. La pequeña abertura fue todo lo que Naruto asintió. Gritó estilo de viento. Destrucción por el doble viento. Este jutsu llegó demasiado rápido para que el ninja lo esquivara. Dos rebanadas de aire impactaron al ninja y levantaron una enorme nube de polvo. Cuando el polvo se asentó, mostró un ninja de Raíz muy cortado. El ninja estaba sangrando por un corte cerca de su estómago y su tendón de Aquiles izquierdo había sido cortado. La cabeza del ninja de Raíz se levantó y sus ojos vieron a Naruto preparando un último jutsu. Bajó la cabeza, sabiendo que el final estaba cerca. Para su crédito, Naruto no pudo evitar admirar al hombre. Al menos él sabe que está derrotado. Eras realmente un buen ninja, seas quien seas. Naruto luego gritó arte de la espada. Juicio descendente. Realmente no quedaba nada del miembro de Raíz cuando el jutsu golpeó. Demolió por completo todas las partes de su cuerpo y envió esas partes del cuerpo a diferentes partes de los bosques circundantes. Cuando Naruto se puso de pie y miró la carnicería, se dobló. Maldita sea, ese último jutsu me golpeó fuerte, pensó. Naruto sacudiendo la cabeza para aliviar el dolor, Naruto se puso de pie de nuevo y escuchó a dos personas aterrizar en el suelo detrás de él. Al girar la cabeza, Naruto vio a Amarante y Sayuri. Entonces, ¿terminaron con su pelea? Preguntó. El tipo no fue tan duro, respondió Amarante. Aunque Sayuri se vio obligada a usar su último jutsu de madera. Naruto asintió con la cabeza pero Sayuri hizo una pregunta que sacudiría aún más la resolución de Naruto. ¿Crees que volverán? Naruto bajó la cabeza y ordenó sus pensamientos. Honestamente Sayuri, espero que no. Cuarto oscuro en algún lugar. Una chimenea crepitaba, haciendo el único ruido conocido en la habitación. Un anciano estaba sentado en su silla, con los ojos fijos en el fuego. Ya había recibido la noticia de la muerte de cuatro de sus Ambu de Raíz. Aún así, sus muertes le habían demostrado que tanto Naruto como la nueva traidora Sakura estaban vivos en el país de los demonios. Se despertó de sus pensamientos cuando uno de sus miembros de Raíz se inclinó frente a él. Él suspiró. ¿Qué deseas? Me pregunto si tomará alguna medida contra el país de los demonios. El miembro comenzó. Sería beneficioso para nosotros. El hombre sacudió su cabeza. Solo a corto plazo. Saque a todos los miembros de Raíz de esa área. Los dejaremos vivir por ahora. Como ordene, Danzo-sama. El miembro de Raíz luego desapareció, sin dejar rastro de que alguna vez estuvo allí. Danzo volvió a girar la cabeza hacia el fuego. Te dejaré vivir esta vez, Himchuriki de Kyuubi. Pero debes saber que, tarde o temprano, verás arder el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!